Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro seminario. Bienvenidos a un seminario internacional, entendiendo el estado africano actual, una mirada a las dinámicas políticas de África en el siglo XXI. Hoy en nuestra cuarta sesión, para que tengamos un poco de claridad, nuestro tema de hoy son dictaduras y autoritarismos en África, y vamos a tener los casos de Eritrea, Uganda, Camerún, Ruanda y Chad. Un poco repasemos las reglas de juego para tener claridad sobre esto. Cada panelista tendrá entre 10 y 12 minutos para su presentación. El modelador está encargado de manejar el tiempo y les informará cuando les queden tres minutos. Bienvenidos a todos. Se sentirán certificados a las personas que asistan como mínimo al 80% del evento, es decir, cuatro de las cinco sesiones. Y para poder tomar asistencia, no hay un link específico. Nosotros tomamos la asistencia con los nombres que ustedes usan en Zoom. Les pedimos que por favor utilicen los nombres con los que se inscribieron en la pantalla de Zoom para poder tomar la asistencia. Empecemos entonces. Mirna me la puso difícil ayer porque la presentación que hizo Mirna le resultó hasta poética y estuvo fantástica y maravillosa. A mí me encantó y llevo todo el día pensando cómo voy a introducir este tema de dictaduras y autoritarismos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Y es que así como con la democracia que hemos visto durante los últimos dos días, tenemos problemas de entendimiento de qué es democracia y de si podemos hablar o no de una fórmula democrática, si la queremos llamar así, para todo el continente. Y además nos dimos cuenta que los retos que tienen los diferentes países africanos en términos de democracia son diferentes y que no podemos aplicar el mismo concepto para todos. Creo que los dos conceptos de hoy son aún más problemáticos. Dictaduras y autoritarismos. En ese orden de ideas no queremos asumir que los estados que vamos a analizar hoy caben en una u otra categoría y que esas categorías son rígidas y estrictas, sino que lo que queremos es hacer un análisis de la situación de cada uno de los cinco países que tenemos hoy acá. Y cuando digo que los términos de autoritarismos y dictaduras son son complicados, son difíciles de entender, lo digo porque, por ejemplo, tenemos el caso de la Libia de Gaddafi, que durante mucho tiempo fue catalogada como una dictadura, como un autoritarismo. Y uno se va a leer el libro verde que era la constitución de Libia y se da cuenta que el poder ni siquiera lo tenía él, sino que lo tenían las asambleas populares. Percibimos las dictaduras y los autoritarismos de entrada como negativos, pero resulta que Libia fue el país que más avance estuvo en términos de índice de desarrollo humano durante el periodo de Gaddafi. Entonces, creo que esto a lo que nos lleva únicamente es a la necesidad de repensar un poco los conceptos y analizarlos no en términos absolutos para todo el continente y para todos los casos, sino que vamos a mirar los pros y contras, los diferentes bemoles que vamos a encontrar en los conceptos de autoritarismos y dictaduras. Por eso los invitamos hoy más que a una afirmación, a un análisis y a una reflexión en torno a estos dos conceptos. Empezamos entonces. Nuestro primer invitado el día de hoy. Permítanme un segundo. Es el profesor Mario Lozano Alonso de la Universidad Complutense de Madrid. Ya lo presento bien. Es historiador especializado en Etiopía y en la actualidad está terminando su tesis doctoral sobre la destrucción patrimonial en Etiopía como consecuencia de la jihad de Ahmad Grañi. Bajo la dirección del profesor Víctor Fernández. Desde 2013 imparte de manera regular cursos de, y aquí me perdonará el profesor Mario, que es etiopico clásico y de historia de África subsahariana precolonial en la Universidad de Murcia. Ha dictado seminarios y cursos monográficos para diferentes instituciones internacionales. Ha escrito libros sobre Etiopía y la zona para la Fundación Universitaria Española y ahora mismo está preparando una monografía sobre la historia de Etiopía encargada por la Casa de África. El profesor Mario nos va a hablar el día de hoy de sistemas políticos y Estado en Eritrea. Profesor Mario, el piso es suyo. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra invitación. Si me permitís voy a compartir con vosotros la presentación que he preparado. Espero que la estéis viendo bien. ¿Está cargando? Sí, en principio sí. Ya. Vale. Voy a empezar a pantalla completa en breve. Bueno, el Estado que voy a presentar es una curiosidad dentro del continente africano, porque a día de hoy es la única dictadura que no solo no lo niega, sino que además no se esfuerza ni lo más mínimo en dar una pátina democrática, como por ejemplo organizando unas elecciones completamente amañadas. No, Eritrea, desde su independencia en 1993, es el único país del continente que no ha celebrado ningún tipo de elecciones. Está bajo el control del caballero que vemos en la imagen de la derecha, Isayas Aferwerki, que está brindando por la paz con el primer y último premio Nobel que ha tenido Etiopía. Su actual primer ministro, su actual primer ministro, a viajes, que vamos a ver, tiene bastante importancia con lo que vamos a comentar ahora mismo. Es un país que, como tantos otros del continente africano, procede de la época del colonialismo. Es un territorio que tradicionalmente estuvo asociado al imperio cristiano etíope, a todo el territorio de lo que luego va a generar la Etiopía que conocemos hoy, pero que, dadas las apetencias colonialistas italianas, a finales del siglo XIX se desgaja a través de la famosa frontera del Marev y dividiendo a lo que es el pueblo tigrino en una frontera completamente artificial. De hecho, si tuviéramos que tener en cuenta el background, los porcentajes que cada grupo étnico supone en Eritrea, veríamos que los tigrinos son más de la mitad, 57% aproximadamente, de entre los 4 y 6 millones de eritreos que se calcula que habitan en el país. ¿Por qué se cree? Bueno, porque a día de hoy sigue sin haberse realizado ningún tipo de censo, con lo cual es imposible saber a ciencia cierta cuánta gente vive ahí. El segundo grupo étnico en importancia es el tigré, también otro grupo semítico, y luego ya a mucha distancia encontraríamos otros como los Sajo, los Afar, la Shaida, etcétera, etcétera. Bien, cuestiones étnicas aparte, es un país en el que tradicionalmente han convivido al 50% cristianismo e islam, no hay mayores tensiones religiosas, y voy a hacer un poco de introducción histórica, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, Italia pierde el control de ese territorio. Ya en la batalla de Keren, en 1941, la administración militar británica toma el control de la antigua colonia y mantiene el sistema legal y político. En este momento, en los años 40, Eritrea es mucho más rica que Etiopía. De pronto van a aparecer partidos políticos, que en aquel momento eran completamente legales, y una pujante clase intelectual. De tal manera que vamos a encontrar partidarios de la Unión con Etiopía, el partido patriótico, frente a otros independentistas, normalmente más asociados a los grupos étnicos musulmanes, que son mayoría de la zona costera, que temían lo que podía pasar si Eritrea, que en aquel momento era un paraíso de libertades comparado con la etiopía de Haile Selassie, pasaba a ser un territorio más del imperio absoluto etíaco. Bien, en 1952, la ONU consiente que Eritrea se federe con el imperio tío. Sin embargo, pronto van a surgir las diserciones, porque lo que en principio era un sistema federal va a acabar convirtiéndose en el gobierno despótico de Addis Abeba, que cada vez va a ir recortando más los derechos de los eritreos, y sobre todo esa escasa autonomía. De tal manera que ya en 1960 encontramos al Frente de Liberación Eritreo, de base musulmana, liderado por Hamid Idris Awate, el personaje que vemos a la derecha, que es hoy en día saludado como uno de los padres de la independencia eritrea. En 1962, Haile Selassie decreta la anexión de Eritrea, que se convierte en la provincia XIII del imperio tío. A partir de aquí van a aparecer varios grupos, sobre todo guerrilleros, de carácter marxista. El Sabilla, el Frente Popular de Liberación Eritreo, y luego el Frente Popular de Liberación de Tigray, en la zona del sur, en lo que hoy en día es Etiopía, en la zona de Tigray. Estas guerrillas, las guerrillas del Yabba, el Frente de Liberación Eritreo, y el Frente de Liberación Popular de Eritrea, son diferentes, van a enfrentarse por el dominio político, resultando vencedora el Frente de Liberación Popular de Eritrea, que es el antecesor del actual partido único que gobierna el país. En 1974 hay un golpe de estado, cae Haile Selassie y empieza la dictadura comunista del DERC. Estos movimientos guerrilleros están muy activos hasta tal punto que logran poner en jaque al ejército etíope, estando a punto de tomar a Asmara en 1977. Y si la capital Eritrea no cae, es precisamente por esas rivalidades entre el Yabba y el FLPE. También el Frente Popular de Liberación de Tigray y el Frente Popular de Liberación de Eritrea, ambos cooperando en su territorio, van a colaborar en su dicha contra el comunismo, pero en ningún caso se plantea la unificación de todos los tigrinos en un único estado. La unión de Tigray con el corazón de Eritrea, que sería ese territorio habitado por ese grupo. Después de la victoria de Afabad en marzo del 88, en la que las guerrillas eritreas derrotan al ejército comunista del DERC, el control de estas guerrillas sobre Eritrea va a ser prácticamente total. Total punto que luego van a estar entre los grupos milicianos que van a avanzar sobre Adisabelo. La capital etíope cae en mayo de 1991, de tal manera que como este Frente de Liberación Popular de Eritrea está entre los vencedores, lo primero que exige al nuevo gobierno provisional es la realización de un referéndum para ver si los eritreos van a votar por la independencia. En efecto, este referéndum se realizó, por supuesto, prácticamente sin ningún tipo de garantía legal, hasta el punto de que más del 95% de los eritreos votaron a favor de la independencia. En 1994, un año después de la independencia, el Frente de Liberación Popular Eritreo se transforma en el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, que es el que a día de hoy gobierna del país y va a ser el único legal en la nueva dictadura. Creo que es bastante típico de todos los sistemas dictatoriales, como algo clásico, la creación de un partido único, con un líder que va a ser precisamente este Isaiah Afewell. 1998, esta buena sintonía entre Eritrea y Etiopía va a romperse precisamente por la disputa que ambos países van a mantener por la demarcación fronteriza de época italiana, de la época colonial italiana. En realidad van a pelear por unos territorios de escaso valor estratégico, agrícola o incluso minero, pero durante dos años van a luchar en un conflicto que va a generar o cuando termina una situación de tablas, porque no hay cambios sustanciales, aunque es verdad que Etiopía técnicamente venció, y entre 100.000 y 300.000 muertos. En consecuencia, Afeuerqui, durante este conflicto, fue cuestionado por miembros de su partido que llegaron a plantearse la posibilidad de sustituirle, y esto le forzó a la purga de la posición dentro del partido único, el famoso C-15, porque eran 15 miembros, generalmente del ejército y de otras altas instancias, y aquí empieza la militarización Eritrea. Cuando hablo de la militarización Eritrea, es que allí es obligatorio entrar a servir en un servicio militar obligatorio que nadie sabe cuándo termina. Hay gente que ha estado incluso 20 años sirviendo en este sistema militar, que en realidad lo que hace es movilizar mano de obra prácticamente esclava, porque esta gente que en teoría debería estar recibiendo una formación militar, lo que hace es estar trabajando como mano de obra esclava en las obras públicas del gobierno. En 1997 se promulga una constitución, la cual nunca ha llegado a entrar en vigor. Lógicamente, la oposición en este país va a ser de base étnica, cada uno de los diferentes grupos va a conformar un grupo opositor al gobierno de Alisabeba, y para ello van a contar con la indestimable colaboración y apoyo económico del gobierno etíope. En la actualidad, bueno, hasta hace no mucho, yo hace bastante que no debo hablar de ellos, pero es verdad que tampoco salen muchas noticias sobre el país. Hay dos guerrillas activas en el país, que es el Movimiento Democrático para la Liberación de los Kunama, uno de sus grupos étnicos, y la Organización Democrática del Mar Rojo, Afar. Representa a los Báncalos o Afar, que viven sobre todo en la zona del sur del país. Hubo un intento de coordinación entre diez formaciones de oposición, se denominó la Plataforma de la Alianza de Fuerzas Nacionales Eritreas, en 1999. En 2005 esta alianza se reactivó, innovando a trece partidos, pero en realidad no ha habido cambios sustanciales. Es la dictadura eritrea a base de aislamiento, muchas veces se le compara un poco exageradamente con Corea del Norte, habla de la Corea del Norte africana. Profesor Rosano, le quedan dos minutos. Sí, estoy terminando. Muchas gracias. Ha llevado a cabo la aparición de movimientos sociales civiles que tienen una capacidad de respeto muy limitada, como este Keeping Hope Alive, ACT Activity, que intenta movilizar a estas juventudes. Bueno, es uno de los países más pobres del mundo, el 80% de la población vive de la agricultura de subsistencia. Se calcula que hay unos 500.000 eritreos en la diáspora y un 5% de la población está trabajando como mano de obra esclava. Bien, este aislamiento de eritrea se va a romper, sobre todo a partir del ascenso del nuevo ministro etíope, Abiy Ahmed, quien va a firmar la paz con el país, se va a producir todo un deshielo de las relaciones, incluso una apertura de la frontera. A pesar de esto, no ha habido una relajación de la militarización de la sociedad eritrea. Bueno, los eritreos han intervenido en el reciente conflicto de Tigray a favor del gobierno federal, que es su nuevo aliado. Se les ha acusado de violaciones masivas, de matanzas como la que ocurrió en Azum en noviembre del año pasado. Estados Unidos llegó a solicitar el desalojo de las tropas eritreas, pero lo cierto es que incluso, estos son algunos de los daños patrimoniales que ha causado esta guerra, después de la famosa operación Alula, que a finales de junio, comienzos de julio, logró expulsar al ejército federal del territorio de Tigray, se mantienen algunas tropas en la frontera, sobre todo ocupando puestos fronterizos en Tigray. No se sabe qué va a suceder, lo gracia luego lo dejo abierto, pero es muy posible que en el momento en el que el CDF, el ejército tigrino, logre tomar a Isabeba o logre forzar un cambio de gobierno, pues vuelvan a las malas relaciones con su vecino eritrea. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Tengo aquí mi email y la web, si a alguien le interesa. Profesor, si quiere, vuélvalos a poner para que la gente los alcance a copiar. Ah, sí, por supuesto. O bueno, si luego lo van a compartir de alguna manera. También se lo podemos enviar a todos los participantes. Perfecto. Muchas gracias, profesor Lozano, por este recorrido por Eritrea, tal vez uno de los países más herméticos y ahí sí habría que decirlo, más autoritarios del continente africano, creo que sin lugar a dudas. Muchas gracias. Ya retornaremos con usted en la sesión de preguntas. Continuamos entonces con nuestro segundo caso de hoy, que es el caso de Uganda con el profesor Jonathan Luke Melchor. El profesor Melchor es canadiense, tiene un pregrado en ciencia política y estudios africanos de la Universidad de Toronto, una maestría en ciencia política de la Universidad de Toronto, un doctorado en ciencia política en la Universidad de Toronto. Es uno de los grandes africanistas que hay aquí en Colombia y actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá. Profesor Luke, el piso es tuyo. Primero quiero agradecer a Jerónimo y a Lala por darme la oportunidad de participar hoy en este maravilloso evento. Mi investigación sobre Uganda no se centra principalmente en el régimen de Yoweri Museveni, sino en uno de sus principales oponentes, Robert Chabulani, también conocido como Bobby Wine y su partido político The National Unity Platform. Por esa razón, pensé que lo mejor para mí hoy sería centrarme en el relativo éxito electoral de Bobby Wine y Newt en las elecciones de 2021 y más específicamente en lo que el éxito revela sobre la naturaleza del poder estatal en Uganda. Entonces, comenzaré hoy discutiendo los resultados de las elecciones de 2021, luego hablaré sobre el ascenso de Bobby Wine y Newt y finalmente concluiré discutiendo la respuesta del estado Museveni al surgimiento de Bobby Wine. En muchos aspectos, las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias de Uganda se desarrollaron de manera predecible, como en años electorales anteriores, el presidente del país, Yoweri Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986, utilizó la violencia estatal y la intimidación en medio de acusaciones de fraude electoral generalizado para ganar otro mandato, su sexto, en el cargo. Sin embargo, si bien la victoria de Museveni se consideró durante mucho tiempo una formalidad, en otros aspectos, la elección de 2021 fue sorprendente. Específicamente, hace apenas unos años hubiera sido casi impensable que Museveni enfrentara ese formidable desafío de parte de alguien, especialmente de un oponente más joven, un músico convertido en parlamentario de Bobby Wine. A medio de 2020, pocos expertos predijeron que Bobby Wine, un hombre sin experiencia política formal, antes de 2017, desplazaría al doctor Kiza Besige, el principal rival de Museveni, en las cuatro elecciones anteriores, como el nuevo rostro de la oposición del país. Sin embargo, a pesar de enfrentar una represión estatal sin presidentes durante la campaña, Bobby Wine tuvo un buen desempeño, obteniendo poco más de 35% del voto popular en una elección muy disputada. Esto representó el margen de victoria más bajo para Museveni en las seis elecciones presidenciales en las que ha participado. Quizás aún más impresionante, el partido de Bobby Wine, The National Unity Platform, obtuvo 57 escaños en el parlamento, contendiéndose en la oposición oficial del país. Incluso pudieron vencer a Museveni y el NRM en sus bastiones tradicionales de Buzoga y Buganda, en lo que algunos observadores denominaron la Ola Paraguas, The Umbrella Wave, una referencia al símbolo del partido NU. Entonces, ¿quién es Bobby Wine y cómo han logrado él y su partido estos impresionantes resultados electorales? Como la mayoría de ustedes probablemente ya saben, Bobby Wine es el músico más popular de Uganda. Fue elegido para el parlamento de Uganda en una elección parcial en el distrito electoral de Chodondo East, en el norte de Kampala, en junio de 2017. Durante año y medio siguiente, los candidatos respaldados por Bobby Wine ganaron cuatro elecciones parciales consecutivas en Uganda. Estos éxitos se lograron, aunque el régimen de Museveni reprimió brutalmente y detuvo a Bobby Wine y los miembros de su movimiento. En agosto de 2018, por ejemplo, el conductor de Bobby Wine fue asesinado en las calles de Arua, en el noroeste de Uganda, durante la campaña electoral parcial de Cassiano-Wadri. Tras el último día de campaña de Wadri, la policía detuvo a Bobby Wine y 32 de sus colegas de la oposición. Posteriormente, Bobby Wine fue torturado tan gravemente mientras estaba bajo custodia policial, tuvo que ir a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Inicialmente, Bobby Wine se negó a crear su propio partido político, prefiriendo el cambio liderar un grupo de presión amorfo llamado People Power. Sin embargo, cuando el gobierno bloqueó su registro como partido político formal, Bobby Wine superó a la comisión electoral al alienarse con un partido preexistente, más pequeño, al que rebatizó como National Unity Platform. A pesar del escepticismo que muchos tienen sobre la creación de este nuevo partido y su candidatura presidencial, Bobby Wine pudo unir de manera impresionante a los divididos distritos electorales de la oposición de Uganda detrás de él. Entonces, ¿por qué y cómo tuvo éxito? Sam Wilkins, Richard Vokes y Moses Kisa han ofrecido recientemente una explicación convenciente. Sugieron que su éxito electoral es producto de varios factores. Primero, su éxito reflejó el sentimiento general anti-NRM que existía en Uganda después de que el presidente Museveni y su partido gobernante impulsaron la impopular enmienda constitucional del límite de edad que permitió a Museveni postularse nuevamente para presidente a pesar de tener 76 años. En segundo lugar, Bobby Wine se benefició del hecho de que las élites en su región natal de Uganda decidieron unirse detrás de su candidatura presidencial, incluidos miembros del Democratic Party. En mi propio trabajo, destaco una tercera explicación del éxito de Bobby Wine ha argumentado que debe entenderse como un producto del uso de lo que yo llamo su marca de populismo generacional. Específicamente, sostengo que el uso, la retórica populista de Bobby Wine ha forjado efectivamente un nuevo sentido colectivo de identidad entre sus partidarios en su mayoría jóvenes en torno al punto nodal de la gente y en oposición a la élite política del país. Su tipo de populismo es novedoso porque su concepción de la gente no se define en términos etnonacionalistas como ocurre con los políticos de derecha en Estados Unidos, por ejemplo, como Trump. Más bien se define en gran medida en términos generacionales. Esto le ha ayudado a construir una coalición política floreciente a través de líneas etnoregionales y explica, en parte, su éxito electoral. Entonces, ¿cómo ha respondido el régimen de Museveni, de Bobby Wine, y qué revela esto sobre el estado de Uganda? Las encuestas de 2021 vieron un aumento significativo en el uso de la violencia estetal. De hecho, fue la elección más violenta en Uganda desde las infames elecciones de 1980 que vieron al país quedar en una guerra civil poco después. Durante la campaña de 2021, los mítines de la oposición fueron restringidos debido a las regulaciones COVID-19 que no se aplicaron a los candidatos del partido gobernante. El gobierno también se reunió con simpatizantes de la oposición con fuerza letal en múltiples ocasiones. Lo más trágico es que, tras el arresto de Bobby Wine a mediados de noviembre, estrellaron protestas en todo el país durante las cuales las fuerzas de seguridad del estado mataron al menos a 54 personas. En respuesta a estos abusos, a principios de enero de 2021, Bobby Wine y otros dos co-demandantes presentaron una denuncia de 47 páginas ante la Corte Penal Internacional contra Museveni y nueve de los funcionarios de seguridad de su régimen acusándolos de graves violaciones de derechos humanos que se remontan hasta 2018. Como ha demostrado el reciente libro Rebecca Tapscott, el uso del régimen de Museveni de la violencia estatal arbitraría impredecible ha socavado la capacidad de los actores de la oposición de desafiar al régimen. Aún así, aunque el uso de esta violencia estatal, el soborno de votos y la manipulación no es la única razón por la que Museveni gana las elecciones en Uganda. No hay duda de que estas acciones han jugado un papel clave en la consolidación y mantenimiento de su poder. De cara al futuro, el régimen de Museveni puede esperar enfrentar desafíos cada vez mayores. Uganda es el segundo país más joven de África y sus cambios demográficos resultaron difíciles de gestionar para el régimen de Museveni, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de votos de los jóvenes que apoyaron a Bobby Wine en las últimas elecciones. Además, los crecientes niveles de desempleo y corrupción gubernamental del país en medio de una crisis económica inducida por una pandemia harán que el régimen le resulte cada vez más difícil cumplir sus promesas electorales de transformación socioeconómica. Estas circunstancias cambiantes y el impresionante desempeño electoral de Bobby Wine plantean interrogantes sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones ocurrirá la transición a un orden político post-Museveni. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luke, y muchas gracias por aferrarse al tiempo. Continuamos entonces con nuestro siguiente panelista. Desde Brasil, el profesor Guillermo Siebel de Oliveira. Y frente a esto, quisiera retomar lo que habíamos hablado el martes, y es, si hablamos de la red de africanistas de América Latina, no podemos dejar por fuera al grande de América Latina, que es Brasil. Entonces, en ese orden de ideas, en el panel de hoy tenemos a dos profesores brasileros que nos van a hacer su presentación en portugués. Los invitamos a abrir un poco la mente para entender que ellos nos entiendan a nosotros y que nosotros los entendamos a ellos, y generar los puentes con Brasil que queremos generar. El profesor Siebel es profesor del programa de posgrados en Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y profesor de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil. Es doctor en Ciencias Políticas y máster en Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y un gran africanista brasileño. Profesor Guillermo Camerún, el piso es suyo. Bien, buenas tardes a todas y todos. Antes de más nada, yo gustaría agradecer enormemente al convite hecho por el Jerónimo, pero también a toda la organización del evento. Como el Jerónimo mencionó, este esfuerzo de aproximar el Brasil y nos dar la oportunidad de nos aproximarmos de la red latinoamericana es muy importante, y yo fico muy contento de poder hacer parte de él. Yo voy a procurar hablar lo más devagar posible, para ser lo más accesible posible, de tal forma que, si eventualmente, si no entienden algo que yo hablar, por favor, façan las preguntas, que será un placer esclarecer. Yo haría una provocación, tal vez, y que me parece que va en la línea de la propuesta de abertura que el Jerónimo hizo. Yo no tengo certeza si el Camarón debería estar en este panel, si no en un panel de un país democrático, mucho por la definición de lo que es la democracia y de sus características. En ese sentido, yo diría que, más que la mi opinión, tal vez la opinión de los principales defensores de la idea de una democracia occidental, y aquí pienso en las grandes potencias, o en las principales potencias centrares del sistema internacional, y más específicamente, en el caso de los Estados Unidos, y de la Francia, que consideraron, en líneas generales, consideran el Camarón una democracia, o al menos no lo critican necesariamente, pelo contrario. Voy a intentar abordar esto brevemente. En líneas generales, el escenario del Camarón hoy es de un país fragmentado, y esto tiene mucho a ver con su historia. El Camarón fue colonizado por Alemania y deja de ser un territorio alemán en la primera guerra mundial, pasa a ser controlado por los británicos y franceses, la mayor parcela del territorio sob el control francés. En este periodo se inicia una fase de casi 40 años, prácticamente, en que las dos regiones van a tener desarrollamientos culturales, políticos e institucionales completamente distintos. Cuando llegamos, en la década de 1960, a independencia del Camarón francés, y, luego en seguida, en 1961, se realiza un plebiscito para decidir cuál sería el destino de la parcela anglófona del Camarón, del Camarón británico. Una parcela opta por se unir a Nigéria, que era de donde efectivamente la colonia era administrada, y una otra parcela, temerosa de no tener espacio político en la Nigéria, opta por se unir a parte del Camarón francés, entre otros motivos, porque había un entendimiento de que, en que, habiendo esta unión, habría un respeto a las diferencias administrativas, culturales, linguísticas, de ambas las regiones. De tal forma que, en 1961, a gente va a tener la unificación de Camarón, de las dos parcelas de Camarón, sobre el gobierno de Ahmed Arrido, que era un aliado francés. Logo que él assume el poder, lo que a gente va a tener es la unificación de los dos territorios, sobre la República Federal de Camarón, y a institución de una constitución que previa el carácter federativo. Pero, luego en seguida, aún en los años 60, Ahmed Arrido va a buscar concentrar crescentemente su poder. En 1962, a gente ve la decisión de ordenar la prisión de varios opositores políticos. En 1968, todos los partidos, excepto su propio partido, son colocados en la ilegalidad, y Camarón se torna, portanto, un país con un partido único. Neste contexto, en 1972, contando con el apoyo de la mayoría de la población, que es francófona, va a haber aprobación de una nueva constitución para el país, que converte la federación en un estado unitario. Ahí, empieza a haber el primer paso en dirección a eliminación, o intento de eliminación de esta separación. Además de eso, en este contexto, hay eliminación del cargo de vicepresidente, que era, en la época, el segundo en la línea de comando, y que era conduzido por un anglófono, de tal forma a crear un equilibrio. Neste mismo contexto, logo en seguida, en 1975, se cria el cargo de primer ministro, que va a pasar a ser el cargo en la segunda posición de la línea sucesoria, y que es assumido por Paul Biá, que era, desde la década de 1960, secretario-geral de la presidencia. Pouco tiempo después, en 1982, Ahmed Haridio renuncia al poder y, portanto, el primer ministro, a época, Paul Biá, se torna presidente. Desde 1982 hasta el presente, tenemos Paul Biá en la presidencia de Camarones. Cuando él llega al poder en 1982, a partir de entonces, vamos ver un proceso de incremento de la tentativa de concentrar aún más el poder en sus manos. A gente va a ver la elaboración de una nueva constitución, en 1983, que, para além de operar una división en el territorio anglófono, en dos regiones distintas, va a crear, va a suprimir el termo unida, que tenía sido incluido en el nombre del país en la última constitución, y, portanto, Camarones pasa a llamar República de Camarones, se pierde, se elimina todo el carácter dual que aún se preservaba, hay una alteración en los símbolos nacionales, entre otros, la bandeja, con la eliminación también de cualquier referencia a un carácter dual, y hay una nueva reforma en la estructura administrativa, con el restablecimiento del presidente de la Asamblea Nacional, como el segundo en la línea de comando. Es en ese contexto, en la década de 1980, que el Camarones va a pasar a vivenciar una crisis, que no es una exclusividad, evidentemente, del Camarones, como ciertamente todas y todos saben, pero eso va a contribuir para un incremento en la instabilidad política del país, que va a se intensificar, sobretodo, a partir de los años 90. Es en ese contexto también que hay una otra modificación importante en la estructura política del Camarones y que tampoco es una exclusividad del país. A gente va a ver un proceso de abertura política con la realización de las primeras elecciones multipartidarias en la historia del país. Nese proceso, que es tido como un proceso de democratización y alineamiento a los intereses y a los dictames ocidentales, las principales potencias de las relaciones internacionales, a gente va a tener como vencedor aquel que entonces ya era el presidente, que es el Paul Biá. Diante de la victoria del Paul Biá, por una margen no muy expresiva, contra un candidato que era de origen anglófona, a gente va a ver la intensificación de las críticas que parten de la parte anglófona del país. Este proceso va a se intensificar, entre otros motivos, porque a partir de entonces a gente ve sucesivas transformaciones en la Constitución de Camarones que van permitiendo al Paul Biá se mantener en poder, legitimado por sucesivas elecciones que son siempre vencidas por margen significativa de votos. Entonces, en 1996, a gente tiene una nueva Constitución que crea una segunda Casa en el Parlamento, un Senado, que es composto por 70 miembros eleitos y 30 miembros nombrados por el presidente. A gente tiene, en este proceso, una ampliación del periodo del mandato presidencial, que pasa a ser de siete años. Logo en seguida, en 1997, a gente tiene la realización de nuevas elecciones presidenciarias que son amplamente boicotadas por la oposición, son vencidas por Paul Biá con más de 90% de votos y son saudadas por las potencias ocidentales, especialmente a Francia, que es un gran aliado, o fue, por lo menos, un aliado muy próximo de Camarones, hasta muy recientemente. En 2004, a gente tiene una nueva elección en que Paul Biá nuevamente es eleito y en 2008, hay una alteración de la Constitución de tal forma que se elimina de la Constitución de Camarones la restricción al número de reelecciones, de tal forma que Paul Biá se torna reelegible ad infinitum. Y la justificación dada por el presidente es que no sería democrático impedir que a populación escolhese o seu presidente de forma libre. El resultado es que, en las dos elecciones subsecuentes, en 2011 y después en 2018, Paul Biá fue reeleito presidente de Camarones y, en este proceso, especialmente a partir de 2006, la situación en que hay una división clara del país y una segregación de la parte anglófana tiene se intensificado y el conflicto pasó a se intensificar sobremaneira a partir de 2016, se transformando en práctica en un conflicto civil que segmenta el país. Ainda así, las críticas ocidentales, especialmente de la Francia, van a se estructurar especialmente en la segunda década de 2010. Curiosamente, es el periodo en que o Camarones pasa a se aproximar crescentemente da China y a China se torna, inclusive, el principal parceiro comercial de Camarones, sustituyendo a Francia, que hasta entonces era el principal parceiro. De tal forma que lo que tenemos hoy es una situación de un país que, formalmente, es una democracia, se coloca en cuanto a una democracia, pero que, en práctica, vemos que definitivamente no es lo que ocurre. Pero esta crítica no viene de forma tan intensa por las potencias ocidentales, se ha crecido en los últimos años, pero, aún así, estas resisten, en gran medida, a colocar el Camarones como una dictadura. Encerro por aquí para no ultrapassar mi tiempo. Muchas gracias, profesor Guillermo, por su presentación sobre Camerún. Y creo que la presentación del profesor Guillermo nos devuelve a la, como decía él, al cuestionamiento, al principio de este panel. Si podemos o no meter a X o Y país en esta categoría de dictaduras o de autoritarismos. Un punto para pensar sería un presidente, tal vez el presidente que más tiempo lleva en el mundo en el poder, Paul Villa, nos permite hablar de una democracia y habría que dejar la pregunta sobre la mesa. Continuamos entonces con nuestro siguiente invitado, el profesor Igor Castellano, que nos va a hablar de Ruanda. El profesor Igor Castellano da Silva es profesor del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Es doctor en Estudios Estratégicos Internacionales por la Universidad Federal de Río Grande del Sur con un periodo de investigación en la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica en 2013. Tiene una maestría en Ciencia Política también por la Universidad Federal de Río Grande del Sur y estudió en la misma universidad Relaciones Internacionales. Es miembro del cuerpo permanente del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa María y actualmente tiene la función de coordinador del programa de estudios de posgrado. es investigador y coordinador del grupo de estudios en capacidad estatal, seguridad y defensa de la Universidad Federal de Santa María desde 2015 y además es actualmente el secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa es asociado a la Federación a la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales y a la International Studies Association. Profesor Igor el piso es suyo con Rwanda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas es muy placer que participo de esta mesa de debates agradezco enormemente el convite repasado por la persona de Jerónimo que me honra y me honra participar de esta iniciativa tan tan importante y relevante de crear una red de africanistas en toda América Latina que para nosotros brasileños recibimos con mucha alegría también agradezco toda la equipe organizadora del evento y todos los participantes aquí compañeros de palestras de presentaciones y también a audiencia voy a pedir excusas más también hablaremos en mi lengua natal creo que ustedes entenderán más mi lengua portuguesa de que a mi combina de portugués con español o famoso portuñol no ayuda mucho a comprensión portanto si no se importa yo gustaría de compartir algunas con de slides para que possamos ver algunas figuras analizá-las conjuntamente y que también a mi o mi idioma no se torne cansativo o difícil de difícil comprensión primeiramente yo gustaría de dejar claro que los mis focos los objetivos principales de pesquisa han sido los países de África Central y la África Austral la gran África Austral podemos llamar así que hoy corresponde a SADEC que se expandió en los años 90 para los países de África Central y que cujas fronteiras aún son muy fluídas mi principal objeto de análisis fue la República Democrática del Congo y otros países de África Central y Ruanda también se encaja mucho en este objeto a mi preocupación fundamental es trazer tal cual autores y autoras vinculados a lo que tendemos a llamar como sociología histórica o como institucionalismo histórico na ciência política es trazer o Estado enquanto objeto de análise para o centro das perspectivas teóricas e empíricas entonces tendo me preocupar bastante con esta perspectiva más weberiana del Estado que coloca los desafíos de la legitimidad y de la autoridad política en el centro de su preocupación portanto los Estados tienen alguna diferencia crucial en relación a los gobiernos y a los propios regímenes se relacionan obviamente y influencian mutuamente gobiernos y regímenes pero son estructuras relativamente autónomas que se legitiman de manera más estructurada o de manera distinta en relación a gobiernos y regímenes y en mi perspectiva creo que analizar regímenes y governos y sistemas de governos tipos de governos sistemas eleitorales en regiones del tercero mundo tal cual África es muy importante que coloquemos el Estado los desafíos de consolidación de autoridad política en el centro de análisis portanto desde partida parabenizo los colegas de la redal por colocar este termo este conceito Estado en el centro de nuestras discussiones sobre regímenes sobre sistemas de gobierno porque en realidad este desafío de quien governa estas instituciones que fueron establecidas reformadas y reconstruidas en el periodo colonial y pós-colonial es un gran desafío entonces primeramente coloco algunos esclarecimientos la idea de que los Estados son estas instituciones que van tener más o menos fuerza de acuerdo con su autonomía y también su capacidad de se inserir en la sociedad pero también hay un gran dilema en el estudio sobre el Estado que es la capacidad del Estado de tener fuerza para reprender o para diminuir los intereses particularistas de algunas elites y estos intereses son influenciados por varios factores que legitiman la identidad de grupos entre ellas factores étnicos factores comunitarios intereses políticos económicos entonces este es el gran desafío de la propuesta del Estado moderno el Estado moderno siempre va a ser una propuesta el nunca va a tener un tipo ideal y el nunca va a tener la propuesta concretizada pero tendo en vista este conceito como podemos analizar los Estados africanos este es el gran desafío para intentar explicar y tal vez visualizar potenciais zonas de instabilidad zonas de conflito que tendem a ocorrer caso sobretudo os elementos de legitimidad do Estado estejam em crise em instabilidad especificamente no Estado no Terceiro Mundo filiando um pouco alguns estudos que buscaram já na década de 70 e 80 pensar as particularidades da política e das estructuras políticas no Terceiro Mundo e em particular a África aqui especificamente Christopher Clapham Naomi Shazam Patrick Shabal como que vamos entender o Estado na África em particular e no Terceiro Mundo em geral nesse desafío de constitución de una autoridad como garantir legitimidad de instituciones que fueron establecidas geralmente externamente nas instituciones modernas implantadas por um sistema colonial que entra em choque mas às vezes também em colaboração com muitas instituições locais como família religião comunidades etnia clã e como que essas instituições acabam produzindo algumas soluções que vão ser mais ou menos conflitivas no período pós-colonial e as formas de recrutamento mobilização e legitimação dessas instituições acabam variando muito entre os estados e especificamente aqui nesse estado Ruanda uma das formas mais importantes é a forma das identidades étnicas que não são de maneira alguma essenciais são construídas politicamente desde o período colonial principalmente mas também foram reconstruídas e fortalecidas no período pós-colonial então esse desafio dessas instituições pós-coloniais como um misto de instituições que são ao mesmo tempo pré-coloniais coloniais e pós-coloniais eu acho que é um grande questionamento um dos grandes problemas de nós pensarmos o estado do terceiro mundo e na África pensando que terceiro mundo seria aquela região abstrata que nós entendemos como aquela aquela região que foi marcada pelo processo de colonialismo que o colonialismo foi implantado de maneira mais mais violenta e mais estrutural e aí chegamos aqui numa das questões que é a questão das fronteiras a alta formalidade das fronteiras que foram permaneceram constantes a maior parte delas no período pós-colonial inclusive defendida por elites nacionais e ao mesmo tempo o desafio que algumas configurações geográficas de estados africanos nos colocam no caso de Ruanda especificamente o estado mais populoso da África tem uma um território que seria digamos assim a sexta ou sétima parte do território da Colômbia com uma população de 12 milhões de habitantes altíssima densidade populacional e um desafio de organizar uma coletividade que não necessariamente respeita essas fronteiras estabelecidas no período colonial marcado por uma colonização muito violenta mas ao mesmo tempo também muito superficial do ponto de vista da capacidade da capacidade de legitimar as instituições desse estado que ele surgia então chegamos num conceito que eu acabo utilizando aqui em processos de análise comparada com estudantes e pesquisadores que é esse conceito de etnocracia regimes que acabam sustentando a forma de legitimar a sua autoridade por meio desse pertencimento e de uma identidade étnica que é sempre instável e é sempre construída discursivamente e intersubjetivamente as etnocracias mais sustentáveis geralmente são aquelas que tem apoio internacional no caso de Ruanga constituída desde a colônia então a colônia Ruanda Urundi primeiramente alemã e posteriormente passada com um mandato um protetorado belga já era uma etnocracia se fôssemos pensar se constituiu enquanto uma etnocracia e não deixou de ser até os dias atuais e o grande desafio é esses comprometimentos que essas instituições de estado etnocrático vão ter com governos ou sistemas de governos regimes democráticos como fazer isso se a etnocracia é naturalmente um tipo de regime e estado exclusivista então a história de Ruanda foi marcada por essa característica embora haja muitos mitos em relação ao fato de grupos tutsi serem externos à região os grupos Hutus também são externos à região toda a África para quem vai estudar a história pré-colonial da África é marcada por ondas migratórias de troncos linguísticos etnico-linguísticos totalmente diversos e plurais e o caso de Ruanda não é diferente então tanto o grupo populacional Hutu etnico-linguístico tutsi são compostos de migrantes daquela região e a colonização alemã e belga adotou um sistema de dominação que era um pouco diferente do que era adotado no reino Muami que era um sistema de dominação que colocava tutsi em posições de destaque na elite política e elite econômica criava um certo sistema de servidão sem mobilidade social e produziu uma elite quase que já etnocrática fundada nos tutsi bom os tutsi tem todo um período de mobilização pós segunda guerra mundial nos anos 50 e os tutsi já começam a perceber o aumento das influências da população Hutu e a necessidade de se construir um novo estado o governo belga se opõe e aí começa a transferir esse sistema de etnocracia transfere esse sistema de etnocracia para os Hutu e o período pós-colonial é marcado por isso então um regime construído já desde a independência em 62 mas principalmente em 1973 pelo Juvenal Rabiari Mana de perseguição à minoria tutsi e estabelecimento de uma etnocracia que vai fazer com que se esporte todo o conflito interno do país à região a gente conhece então o genocídio de Ruanda de 1994 mas muito caracterizado como uma tentativa de revanche desse grupo tutsi que se mobilizava em Uganda que já havia em 1986 mudado de regime e mobilizava então a frente patriótica ruandesa para transformar o regime ou derrubar o regime Hutu do Juvenal Rabiari Mana em Ruanda o que acontece é que o grupo extremista Hutu e a milícia interahamoe percebe isso já havia uma guerra civil ocorrendo e começa a produzir um sistema de extermínio e de esterilização estupro como arma de guerra e genocídio em todo o território a solução desse problema não foi uma solução fácil e o que acabou ocorrendo foi a ascensão ao poder daquele grupo armado tutsi que se revoltava contra o regime Hutu e produziu um novo sistema esse novo sistema também era revanchista por incrível que pareça e produziu uma migração em massa para a região dos grandes lagos sobretudo a República Democrática do Congo e levou a guerra para a região se tornou uma guerra regionalizada envolveu toda a África Austral e até hoje o conflito o sistema de governo etnocrático permanece e o desafio fundamental é como que aquele mesmo líder que se estabeleceu no governo pós genocídio o governo do Ruanda Patriotic Front que se renovou as instituições políticas estabeleceu o inglês como uma língua oficial e os Estados Unidos como o principal aliado internacional este governante permanece no governo até os dias atuais até 2003 houve o governo de transição depois uma nova constituição e aí uma transição para o novo regime que já alterou em 2015 o mandato presidencial para um terceiro termo e que permanece uma elite quase de partido único Tutsi nesse governo para encerrar eu acho que o mais importante aqui com as questões que podemos discutir depois sobre a guerra do Congo o apoio dos Estados Unidos e França em diferentes lados mas eu acho que o uso de recursos naturais e a exploração de recursos naturais no Congo o mais interessante aqui que eu gostaria de trazer é como este governo do Paul Kagame ou Paul Kagame ele consegue legitimar a presença de uma etnocracia por alguns discursos entre eles o discurso da representatividade de gênero no parlamento é um dos primeiros países é um país africano com maior representatividade feminina no parlamento tem maioria feminina no parlamento nacional e também estabelece cotas de gênero no senado e em outras estruturas de governo entretanto essas cotas e essa representatividade nos últimos estudos que são feitos em relação a essa situação está sobretudo aqui alguns índices de democracia mas aqui está sobretudo focada em um grupo feminino Tutsi que retorna após 1994 de uma renda média alta e que tem uma concentração urbana e que é aliada ao regime então por mais que haja uma representatividade de gênero existe um tipo de representatividade que apenas legitima e sustenta um regime que basicamente se mantém como um partido único reprimindo efetivas potencialidades de mudança de governo tais quais as potenciais candidatas à presidência à disputa de presidência que foram presas nos últimos anos então isso é muito importante isso mostra primeiro como as mulheres têm um papel fundamental na política de Ruanda no pós-genocídio porque se tornaram muito importantes foram as principais reorganizadoras do novo governo mas também como elas auxiliam no processo de manutenção de um regime autoritário de partido único que tem alto nível de participação porque há eleições mas pouca competição entre partidos e aí a grande oposição permanece nos países vizinhos em que Ruanda mantém operações militares para reprimir os seus opositores então temos aqui um grande desafio que eu coloco para a discussão dos presentes e fico à disposição para discutir se me olvidou prender o microfone muitas gracias professor Castellano por sua apresentação sobre Ruanda volveremos a Ruanda e ao debate novamente se estamos falando de um estado autoritario a pesar de que há eleições e a pesar de que de a representatividade de mulheres no parlamento e demais para terminar nossos ponentes de hoje nos vamos ao último país chat com o professor Florent Frasso Quenot o professor Frasso é doctor em Seguridade Internacional e Defensa da Universidade Jean Moulin III en França e é doctor en Estudios Políticos da Universidade Externado de Colombia además tem uma maestria em Dereço Internacional em Ciência Política e em Historia Contemporânea é historiador e geógrafo e é professor de Relaciones Internacionales e africanista na Pontificia Universidade Javeriana aqui em Bogotá Profesor Frasso o piso o piso é suyo Moitíssimas gracias Jerónimo moitas 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 un pouco posicionais non escuchadas até o momento en un idioma que suenan como como moitas 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 nunca hago nenhum tipo de powerpoint pero hoi decidí hacer un powerpoint e obviamente nos van a contar el tiempo e tengo un montón de slides entonces voy a tratar de pasarlos lo más rápido posible utilice básicamente un programa que recomiendo a todos que se llama en francés Luz de Sudekart que está también disponible en alemán un programa muy interesante de la televisión pública franco alemana eso para tener mapas amigables para acompañar mi discurso algunos datos están pasados voy tratando de ponerlos al día mientras voy hablando entonces cuando hablamos de Chad hablamos de los confines del continente africano eso puede parecer paradójico por la posición en la cual se encuentra geográficamente hablando el territorio del estado de Chad está como lo pueden ver en el corazón del Sahara y del Sahel su posición es estratégica lo es desde ya varios siglos varios miles de años para ser preciso la ocupación humana del territorio empieza solamente cinco siglos antes de Cristo y no conocemos de autoridad política centralizada en este territorio hasta el siglo ocho de nuestra era cuando los bereberes de la parte norte extienden su influencia a este territorio hay que esperar el siglo dieciocho para que una autoridad central reclame el control sobre el territorio de Chad y va a ser el imperio otomano después del imperio otomano es la colonización francesa después de la conferencia de Berlín en 1885 el territorio es oficialmente integrado a las colonias francesas en 1910 y es accede a su independencia en 1960 en las fronteras que pueden ver en estos mapas es un territorio extenso es un territorio poco poblado en la actualidad 16 millones de habitantes con una curva de población que va creciendo exponencialmente un estado que está en plena transición demográfica aquí hay dos en este mapa hay dos zonas que destaque esta de Tibestí y esta de N'Djamena Tibestí es la zona histórica de problemas de conflictos no es la única pero es una de las más relevantes por sus recursos en agua y en oro N'Djamena la capital del país yo no sé si ven un cuadro verde aquí en la mitad si es el caso me disculpo no sé qué hace por aquí acaba de aparecer listo entonces como decía Chad se independiza en 1960 conoce una primera dos primeras décadas de su independencia bastante movidas con golpes de estado cambios de líderes que situación que se va a asentar un poco en 1982 con la llegada al poder que vemos atrás aquí y se nabre y se nabre que va a quedar en el poder entre el 82 y 1990 que va con el apoyo de Francia y del gobierno estadounidense más que todo a repelar un ataque libio del coronel Kadhafi una ocupación de Chad que va a durar unos cinco años del norte de Chad que va a durar cinco años finalmente y se nabre será abandonado por sus aliados internacionales porque simplemente el país se hunde en un ciclo de represión casi sistemática a cualquier opositor lo que va a empujar o motivar a Idris Deby que vemos aquí joven pequeño zoom joven y lindo a confiscar el poder de su compañero de armas que era Isenade entre 1990 y 2016 son elecciones sin ningún problema acreditadas por la comunidad internacional y Idris Deby va a ser reelegido cinco veces y de hecho en 2021 cuando muere en el frente de combate a unos 300 kilómetros al norte de Nlamena está por ganar su sexta ronda de elecciones presidenciales en la primera vuelta en una democracia que funciona obviamente excesivamente bien ¿Cuáles son los recursos de chat? Aquí puse tres mapitas uno general de la OIM para ubicarles estos recursos servicios en la capital Lanchamena recursos agrícolas en el sur del país única zona cultivable en Aveche la segunda ciudad del país también servicios y en el norte lo que les decía recursos minerales entre los cuales oro a estas cuatro zonas se podría agregar esta zona central del país en la que el año pasado se descubrieron fuentes de oro que hacen del país una de las principales reservas de oro del continente africano obviamente con estos problemas aquí situó la zona de explotación de oro obviamente con estos recursos minerales vienen una serie de problemas de violencia como es el caso en Tvesti esta zona del norte y en particular en la zona de Minsky la ciudad de Minsky aquí les invito a consultar el último informe de este año del crisis group que desarrolla todo un análisis sobre la situación conflictual que se desarrolla en esta zona simplemente para darles como aquí una idea de lo que es para este país lo que representan para este país estos recursos minerales desde el descubrimiento de estos yacimientos de oro en el centro del país aproximadamente el 80% de los estudiantes de colegio no van más a la escuela y van a buscar oro como explotadores ilegales pero definitivamente el principal recurso del cual goza Chad desde el 2003 no antes son sus recursos petrolíferos una reserva evaluada alrededor de 1.5 mil millones de bariles lo que transforma el país en la décima reserva en África este petróleo se encuentra en la misma zona agrícola que les mostré ahorita el sur del país se conecta con el puerto petrolífero de Camerún a través de un oleoducto que fue construido entre finales de los noventas y principios de los dos mil y este es el cordón umbilical del país estos recursos petrolíferos tuvieron una ventaja es cuadruplicar el PIB de Chad entre el 2002 y el 2012 básicamente antes del petróleo no había mucha cosa como actividad económica en el país y de hecho eso ha configurado al ejército como la principal columna vertebral del país aquí estas cifras del 2014 11.6 millones y como les decía ahorita estamos 2020 a 16 casi 17 millones de habitantes entonces realmente insistir sobre esta explosión demográfica que tiene obviamente una consecuencia y es que la población de Chad es extremadamente joven casi casi los tres cuartos de la población tienen menos de 25 años obviamente esta población necesita ser atendida lo que pasa muy poco porque del crecimiento de PIB del cual gozó Chad el ejército fue el principal destinatario con una década se multiplicó por 15 el presupuesto del ejército contando por alrededor de 8% del PIB lo que nos pone a Chad en una situación presupuestal de un estado que prepara una guerra en contra de solamente 2,3% de PIB para la educación en el mismo en el mismo tiempo el IDH de Chad bajó en 10 años Chad logró el récord de casi ponerse en el último lugar de los 188 países que la ONU monitorea con este índice de desarrollo humano eso explica obviamente una serie de problemas de conflictos internos que conoce el país aquí un mapa que solamente identifica las grandes zonas de conflicto entre los años 90 y los años 2010 problemas alrededor del Lakshad que es la otra fuente de recursos y de ingresos para el estado el sur con sus recursos agrícolas y ahora petrolíferos el norte con sus recursos minerales y finalmente la zona del este próxima de Sudán con la etnia Zagawa etnia a la cual pertenece pertenecía el antiguo presidente Idris Debi pero a la cual obviamente pertenece su hijo actual presidente del gobierno de transición yo creo que se puede resumir la situación de Chad mirando las variaciones de su PIB a lo largo de los años entonces desde las independencias podemos ver que el PIB hace todo menos seguir una curva tendencial clara cada cambio representa o un momento de conflicto como por ejemplo conflicto interno civil aquí entre el 78 y el 79 conflicto interno otra vez bajo el mandato de Idris Debi descubrimiento de petróleo podemos ver 2003 aquí estamos y a partir de aquí el PIB va a seguir subiendo antes de volver a conocer unas caídas todo esto quedan dos minutos todo esto no quita la relevancia internacional de Chad una presencia militar con su ejército equipado entrenado en distintas zonas del continente africano por ejemplo en Mali con los operativos franceses aquí conjuntamente con los franceses a partir del 2013 después con las operaciones de ECOWAS y de las Naciones Unidas en Mali después con la creación del G5 Sahel cuyo presidente de entonces Idris Debi era el presidente lo mismo en la República Centroafricana cercana a las zonas petrolíferas de Chad Chad no dudó en intervenir unilateralmente en la República Centroafricana para garantizar la seguridad de sus recursos petrolíferos y de la misma manera para garantizar la evacuación de sus recursos a través de Camerún su intervención en Nigeria poniendo fin al actuar de Boko Haram en la zona del Lak Chad es haciendo mucho mejor que el ejército de Nigeria así las cosas podemos decir que el ejército de Chad es su estado les invito a ver en internet pueden buscar el noticiero oficial de Chad que está disponible en YouTube y van a escuchar rápidamente que todo esto es un ambiente muy militar y muy respetuoso lo que ha sido difícil es la participación de la sociedad civil al debate político los últimos disturbios se remontan al 2016 y se fueron reprimidos con sangre en la actualidad con la muerte de Edith Devi un diálogo nacional ha sido promovido por su hijo en general sin embargo muchas dudas se conforman alrededor de este diálogo porque finalmente y como es el caso con el líder rebelde Timan Erdimi son historias de familia más allá de las etnias son historias de familia Timan es el sobrino de Edith Devi es decir que es el primo del actual presidente todos son de la misma etnia y todos se pelean algún tipo de acceso a los recursos estatales petróleo o remesas a través de las importaciones termino aquí claro está el papel de Francia aquí vemos a Emmanuel Macron un señor muy joven que tiene mi edad que llegó al poder con un discurso muy claro de terminar con la Franza afrique y en el momento de la muerte de Edith Devi en el combate no duró inmediatamente a viajar a chat sentarse a cote de su hijo golpista general y pues intercambiar algunas sonrisas estos elementos de conclusión básicamente el proceso democrático nunca ha realmente arrancado el chat a diferencia de otros países como Nigeria Camerún donde hay algunos esfuerzos de pronto para esconder o promover esconder los rasgos autoritarios y promover algún discurso más democrático este proceso nunca ha arrancado en chat la sociedad civil tal como se define en occidente queda totalmente rezagada las riquezas quedan en manos de algunos pocos y de los militares los aliados externos hacen definitivamente la fortaleza del estado de chat aquí muchos conceptos que se podrían utilizar para hablar de esta situación y finalmente lo que hace la perpetuación de un poder autoritario posible en el territorio de chat es claramente la zona geoestratégica de primera relevancia en la cual se sitúa en la actualidad no se desvelan a pesar de los esfuerzos elementos que permitirían o percibir un cambio profundo de la situación trate de hacerlo lo más rápido posible Jerónimo muchas gracias muchas gracias flo y muchas gracias a todos por su participación lo que vamos a hacer ahora entonces es pasar a una sesión de preguntas le voy a dar dos preguntas para empezar a cada uno de los de los ponentes y vamos a ir en el mismo orden en el que en el que presentaron vale entonces para el profesor Mario Lozano nos llegan dos preguntas de Marcelo Newman quien le proveía armas a Eritrea para batallar contra Etiopía y la segunda de Alejandro Rodríguez el hecho de que a partir de 2018 las relaciones entre Etiopía y Eritrea hayan mejorado significa el fin del conflicto o por el contrario este sigue latente particularmente con los hechos recientes en la frontera les agradecería si podemos contestar en unos dos o tres minutos perfecto la primera pregunta Egipto proporcionaba armas por todo el conflicto del Nilo siempre va a apoyar a los enemigos de Etiopía y también algunos países árabes los Emiratos Árabes Unidos tiene una base de drones en Asab que es uno de los principales puertos eriteos también con respecto a la segunda pregunta ahí es una situación un poco compleja porque de hecho la situación no se llega a descongelar del todo que a la militarización ha estado presente y Etiopía de hecho a pesar de que había reconocido las fronteras del arbitraje de la ONU no llegó y de hecho no ha llegado a retirar sus tropas formalmente de los territorios que ocupaba eso hizo que en realidad había un deshielo pero había muchísima desconfiereza por parte de Eritrea lógicamente ahora si el gobierno de Addis Abeba cambia y supongamos que vuelve el PPFL al poder es una posibilidad pues lógicamente la relación se va a volver a agregar se van a volver a cerrar las fronteras y suponiendo que no vuelva a haber una guerra entre ambos países es una de las posibilidades claro primero va a haber que pase muchas gracias muchas gracias profesor Lozano tenemos dos preguntas para el profesor Melchor la primera de Marcelo Newman Museveni siempre tuvo el apoyo de las potencias occidentales a pesar de su forma autoritaria de gobernar pero últimamente esta relación se ha enfriado ¿está relacionado esto con el actual crecimiento de Bobby Wine en los últimos años? y nos llega una pregunta de Norma que dice en este contexto de ascenso de Bobby Wine ¿cómo se insertan los conflictos religiosos y dentro de ellos los restos del Lord's Resistance Army? al respecto a la primera pregunta tiene razón el apoyo de los donantes occidentales a Museveni es una parte muy importante de esta historia Museveni ha sido uno de los favoritos de los donantes occidentales durante décadas inicialmente se consideró que representaba un nuevo tipo de líder democrático en África en la década de 1990 a medida que su régimen se volvió más dictatorial Museveni se convirtió en un aliado clave en la guerra global contra el terror en África Oriental Bobby Wine es muy consciente de la importancia de este apoyo financiero externo para Museveni y él y su equipo han intentado intencionalmente atraer a una audiencia occidental en el año previo a las elecciones Bobby Wine se reunió con políticos estadounidenses como Jesse Jackson Pete Buttigieg y otros e incluso escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que informaba a una audiencia estadounidense sobre el papel que desempeñan sus dólares de impuestos en el apoyo al régimen de Museveni el perfil internacional de Bobby Wine ciertamente ha ayudado a llamar la atención sobre Uganda y las críticas a Museveni aún así soy escéptico sobre cuán sería la administración de Biden al castigar realmente a Museveni espero que sigan siendo un aliado importante para él ya que es demasiado importante para ellos geopolíticamente en África oriental al respecto a la segunda pregunta el conflicto en el noroeste de Uganda y el Lord's Resistance Army no ha sido una parte clave del ascenso de Bobby Wine en la política ugandesa pero las cuestiones de religión y etnia ciertamente han sido parte de su historia Bobby Wine es Uganda viene de Uganda que es la comunidad étnica más grande y rica de Uganda también es católico antes de las elecciones hubo muchas preguntas sobre si su identidad étnica y religiosa sería una ventaja o una desventaja para él al final como mencioné en la presentación pudo vencer a Museveni en su región de origen esto es significativo porque esta región ha tenido a ser un base clave de apoyo para Museveni y el NRM si bien sus críticos han tratado de presentarlo a él y a su partido como étnico Bobby Wine siempre ha tratado de presentar su proyecto político en términos nacionalistas citando la constitución y apelando a las luchas comunes experimentadas por el pueblo en Uganda en el futuro será interesante ver cómo y si puede construir una base de apoyo multiétnica gracias muchas gracias profesor Luke continuamos con las preguntas para el profesor Guillerme de Alejandro Rodríguez cuál es la situación actual de la violencia separatista en las regiones anglófonas de Camerún podemos hablar de una catástrofe humanitaria y por otra parte de Silvia cómo trabaja el gobierno de Camerún para terminar con la violencia terrorista en torno a la región del lago Chad agradezco por las preguntas las inclusive me permiten hablar de algo que acabei no comentando antes a mi aproximación con la discusión sobre los camarones se da mucho menos por los camarones en sí y mucho más justamente por la cuestión del conflito y por un esfuerzo mi junto con un colega que inclusive nos assiste y que participó del ciclo Nilton Cardoso de comprender la actividad de la unión africana en el tratamiento de la crisis es importante en ese sentido lembrar que la cuestión toda de las regiones anglófonos de los camarones empieza a ganar fuerza a partir de 2016 cuando comenzan a se estructurar demandas por representación dentro de una federación representación política dentro de una federación esas manifestaciones ellas passan a ser reprimidas con la fuerza y la situación empieza a escalar va a ser solo a partir de 2017 que a violencia va a culminar en una demanda clara y formal oficializada digamos así por la separación y desde entonces el conflicto va escalando la respuesta del gobierno de camarones es sistematicamente una respuesta de violencia y tenemos un conflicto se estructurando a partir de 2019 tenemos algunos avances en términos de estabilización y una tentativa del propio gobierno de respondiendo algunas presiones internacionales inclusive de encontrar una solución concediendo en alguna medida justamente la representación que era demandada en 2016 solo que en 2019 el movimiento separatista ya no estaba más dispuesto a aceptar las concesiones que exigía en 2016 de tal forma que nosotros tenemos hoy una situación en que el conflicto permanece no conflicto no haber un retorno de las regiones anglófonas en su demanda por separación y tampoco hay una concesión digamos así por parte del gobierno de las regiones de las regiones de las regiones de las regiones pero confieso que no es ciertamente mi preocupación principal y por tanto no voy a arriscar a hablar de lo que no sé entonces mucho obrigado muchas gracias profesor Guillermo continuamos con las preguntas ahora para el profesor castellano Silvia nos pregunta ¿cuál es su opinión respecto a la participación de Paul Kagame en las matanzas de Hutus durante el genocidio tal como figuran en las fuentes proporcionadas por Judy River? pregunta también ¿cuál cree usted que es la responsabilidad del presidente Kagame en la muerte de opositores tutsis en el exterior? eso por un lado por el otro lado pregunta Shell Pérez ¿este sistema político existente en Ruanda podría cambiar en el futuro considerando el impacto gigantesco que tuvo y sigue teniendo el genocidio? ¿qué posibilidades se ven factibles? Perfeito mucho obrigado por las preguntas estaba viendo también acompañando el chat aquí y percebi que también hay otros comentarios muy atentados o girando en torno en torno la figura de Polka Gam Polka Gam fue un líder rebelde que fue entrenado en Uganda fue y teve su grupo armado organizado obviamente contra un regime autocrático que era el regime do ruvenal rabiar emana y fue apoyado por recursos y armamentos de Tanzania Uganda y Estados Unidos y fue el gran rival al proceso de genocidio que estaba siendo perpetrado del régimen rutu en realidad ustedes pueden ver hasta en filmes él fue el responsable diga-se de pasaje por dar fin al genocidio porque hubo un congelamiento de las fuerzas internacionales que no responderan adecuadamente a aquel evento de massacre entonces él fue obviamente un gran y es él tiene una gran repercusión y aceitación en el ocidente sobretodo y entre la población tuts porque él conseguió banir los perpetradores del genocidio y entretanto él lo que él produzió en su nuevo regime fue una tentativa me parece en mi leitura de organizar un regime que fosse de certa forma aceito pelos principais doadores internacionais porque sentían también un certo peso y culpa por no terem agido en relación al genocidio de Juan y él conseguió con esta esta vantagem organizar un nuevo regime que obviamente discursivamente es un regime democrático es un regime que coloca una unión junto a todos los ruandeses es un regime que se dice representativo es un regime que foca mucho en su capacidad de se legitimar frente al crecimiento económico con aumento nos níveis de IDH aumento no PIB per capita a capacidade de se reorganizar Então este é o discurso deste regime liderado pelo Paul Kagame que desde 1994 ocupa o poder se não informal até 2003 de fato após 2003 eu particularmente não acho que o tempo de um líder no poder é algum critério de democracia basta ver o tempo do partido dominante no Japão ou da Angela Merkel governando a Alemanha entretanto há dois indicadores muito importantes que o Robert Down coloca para poliarquias não são necessariamente democracias como a teoria e filosofia colocam mas aquelas democracias possíveis que é competição e participação há sim participação de certa parte da população nos processos eleitorais mas os principais partidos e líderes de oposição são perseguidos assassinados ou banidos então isso é um grande problema no meu ponto de vista ou seja não há competição por isso mesmo o Paul Kagame recebe 93 94 95% dos votos e a maior parte do parlamento apenas 4 membros de 106 são de oposição então não há efetivamente qualquer competição e o Paul Kagame consegue organizar certa estabilidade dentro do seu país porque a maior parte da oposição não é permitida nem ingressar novamente no país no genocídio 4 milhões de ruandeses migraram para os países vizinhos e eles permanecem em grande parte nos países vizinhos inclusive alguns organizando movimentos armados como o FDLR M23 na República Democrática do Congo e essa população que é um quarto um terço da população ruandesa não consegue retornar ao país ou ter poder de voz para organizar seus partidos então do ponto de vista dos doadores internacionais vai tudo bem mas do ponto de vista da população local sobretudo aquela que não é aliada do governo Paul Kagame a situação não é uma situação adequada de inclusão no processo político acho que uma das grandes blindagens do Paul Kagame é justamente os doadores internacionais alguns colegas colocam aqui no chat o crescimento econômico bom quando você passa do número 180 dos piores IDHs do mundo para o número 160 é claro que o crescimento é absurdo quando você passa do pior nível de PIB per capita para o vigésimo pior é claro que há um grande crescimento mas isso para a população é um crescimento que não é necessariamente significativo e é um crescimento designado a um grupo que é aliado do presidente porque os demais sobretudo os rivais não conseguem nem retornar ao seu próprio país é isso obrigado Jerônimo muito obrigado professor Castellano terminamos a ronda de perguntas de primeiras perguntas com o professor Flojo de Silvia até que ponto o atual regime chaviano depende do apoio e ajuda francesa e Bilal pergunta bem se sabe da permanente relevância francesa em muitos muitos dos processos políticos dos territórios que previamente haviam colonizado tenendo em conta a constante influência francesa em Chad desde os 70 e 80 durante a guerra com Libia se poderia explicar que Chad que Chad havia enviado miles de mercenários para apoiar ao mariscal Haftar como uma iniciativa impulsada por a influência neocolonial francesa Então eu vi uma pergunta sobre o Lago Chat por aqui passar a vou responder muito rapidamente Esa era a seguinte Ah ok que pena Então sobre o Lago Chat como Espera se queres la leo para que todos sepan qual é a pergunta e depois que pena contigo Jero Tranquilo Alejandro Rodríguez pergunta considera usted que o Lago Chat segue sendo um escenario de conflito na região isso afeta as comunidades pastorais e peus que habitam ali Então respondendo esta pergunta sobre o Lago Chat eu acho que há uns três ou dois décadas atrás era efetivamente um ponto de crispação mas com a diminuição do tamanho do lago por sobre explotação e falta de 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 mais bem um ponto de preocupação comum entre as poblaciones que vivem ao rededor como os estados que se comparten nas aguas do Lago Chat e neste sentido se desenvolved várias iniciativas para tratar de recuperar o lago aqui eu falaria um pouco como esta epifania Estados Unidos China sobre o cambio climático poniéndose de acordo no momento mais inesperado para fazer uma declaração conjunta então eu vejo mais bem o Lago Chat como um tema de apaciguamento das relações políticas dentro de Chat e entre Chat e seus vecinos sobre la França Afrique la França que se platica en África claramente Dries Deville era o último representante desta larga tradición de França Afrique definitivamente o que traté de mostrar é que non vamos a cambiar a dinámica con seu para nada pode parecer paradójico en un país tan poco rico como lo es Chat sin embargo su situación geográfica hace de este territorio como un porta avión en la mitad del desierto permite a los ejércitos trasladarse a Mali a Libia a Sudán a República Centroafricana definitivamente es una zona que se necesita ocupar para poder controlar los flujos y tener un gobierno militar en este territorio es definitivamente una ventaja económica para las grandes potencias tanto es el caso que Rusia ha hecho presencia en Chad de manera cada vez más fuerte desde finales de los 2000 hasta la actualidad o directamente con sus embajadores o más de manera discreta con la empresa Wagner está claro con la curva de que les mostré que el estado de Chad no tiene la más mínima intención de cumplir con su responsabilidad de proteger a su población es un estado militar cuya función es controlar un territorio y flujos en el mismo no se trata aquí de velar por el bienestar de la población cuando se multiplicó el tipo por cuatro bajo el índice de IDH de 30 puestos en la clasificación internacional yo creo que es una declaración muy clara de cuáles son las prioridades de los mandatarios de Chad y sería una ilusión creer que los grupos rebeldes que en la actualidad viven de la explotación ilegal de recursos minerales tenga otra opción o veleidad si llegaría a apoderarse de este mismo aparato estatal había había visto una última cosa sobre Rwanda y aquí es interesante ver que justo después de que murió Idris Devin el presidente de Francia Emmanuel Macron fue a presentar su disculpa por la falta de responsabilidad en Rwanda si hay otro actor en esta región grande de relevancia en términos militares es Rwanda así las cosas Francia tiene pocas opciones a su disposición para hacer presencia en esta región o lo hace con su aliado histórico Chad o trata de volver a enmendar una relación que vamos a llamar casi muerta con Rwanda el hecho que Paul Kagame haya puesto el inglés como idioma oficial no no es es un mensaje muy claro si muy claro para los franceses estas son mis respuestas muy cortas muchas gracias de hecho Chad ha sido históricamente la base de operaciones del ejército francés en áfrica desde antes de que Yamena fuera Yamena y se llamara por la mi era el centro surge como una base militar francesa que volvieron a ocupar en el 82 con la guerra en Chad y que no han dejado de ocupar con la operación Barkan en la actualidad y con G5 SAE muchas gracias profesor Flo continuamos con una nueva ronda de preguntas para el profesor Mario Lozano pregunta Natalia ¿cuál es la causa de las relaciones complejas con sus vecinos que ha establecido Eritrea? por otra parte Olga Lucía pregunta ¿qué país le proporciona la salida al mar a Etiopía Eritrea o Djibuti y cómo ha cambiado esto con el conflicto en Tigray? bueno la primera pregunta pues ¿me la puede repetir un segundo? claro que sí ¿cuál es la causa de las relaciones complejas con sus vecinos que ha establecido Eritrea? bueno es por la política de aislamiento ¿no? el régimen de Aferwerki no es especialmente habilidoso ni en la política interior ni por supuesto en la exterior entonces ve tanto a Sudán como a Djibuti como a Etiopía como un problema como serían amenazas ¿no? Etiopía es un país que podría tener un valor geoestratégico tremendo porque está ubicado al lado de una de las principales rutas marítimas del mundo pero ha optado precisamente por no abrir el país a esas oportunidades comerciales más que nada para evitar innovaciones para evitar la entrada de capitales que podrían poner en riesgo la estabilidad del régimen ¿no? Al final pues muchas veces hay países que por desgracia no tienen el mejor dictador ¿no? En el caso de Etiopía tuvo a Meles Zenawi que fue muy buen dictador perdóname la expresión ¿vale? Derechos Humanos al Margen en este caso pero logró unas tasas de crecimiento brutales ¿no? El 10% anual es verdad que pasa como siempre cuando partes de una posición muy baja pues las tasas son siempre más altas y en este caso pues Eritrea no está dirigido por el mejor está perdiendo muchas oportunidades y ha tenido conflictos incluso con Yibuti ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta el puerto la salida la única salida marítima que tiene Etiopía a día de hoy sigue siendo Yibuti ¿por qué? Pues porque las carreteras que comunican el puerto de Asabi el puerto de Mazahua con Etiopía no ha dado tiempo a que se puedan restaurar completamente teniendo en cuenta que esto es en 2018 no ha llegado a haber una apertura real de la frontera de manera permanente sino más bien intermitente y luego ya el año pasado empezó la guerra con Tigray lo cual pues la carretera que sube desde Aguas hacia Asmara está absolutamente cortada y la que una de Isabeba con Asab la construyeron los italianos durante la ocupación pues sigue igualmente impracticable entonces a día de hoy no es una opción válida luego las infraestructuras en Eritrea también están en un palestado habría que invertir mucho dinero y nadie quiere invertir ahora mismo en un régimen como Eritrea que en cualquier momento te quita tu inversión esto es fundamental Muchas gracias profesor Lozano de hecho es curioso porque Eritrea ha tenido guerras con todos sus vecinos excepto Sudán con Etiopía la tuvo con Yubuti la tuvo con Yemen al frente al otro lado del mar la tuvo por las islas entonces aparte de cerrado es bastante conflictivo si además por pedazos de desierto claro continuamos con preguntas para el profesor Luke de Olga Lucía ¿qué tan fuerte es la sociedad civil en Uganda considerando que la población tiene más identificación desde la oposición con un cantante y no con un político con trayectoria o es una situación particular que hace que no haya confianza en la clase política ugandesa eso por un lado por el otro lado nos pregunta Godofredo cuando se habla de Uganda implica ver sus relaciones con los países vecinos ¿qué tanto esas relaciones han favorecido los sistemas dice autopistas asumo autoritarios no sé de comunicaciones quizás de comunicaciones sí tal vez sistemas de autopistas o de vías no sé eso ok al respecto a la primera pregunta creo que es muy importante la oposición en Uganda está históricamente fragmentada y tiende a depender de las fuertes personalidades de líderes individuales como el doctor Kisa Besige Besige ha sido una persona increíblemente poderosa en la política de oposición pero tiene razón el éxito de Bobby Wine y su retórica populista han enfatizado su condición de outsider y ha demostrado la falta de fe de los ugandeses en los partidos tradicionales de la oposición parte de esta fragmentación se relaciona con la forma en que el estado de Museveni ha podido utilizar la violencia y los recursos estatales para reprimir y coaptar a la oposición por ejemplo el colapso de uno de los partidos políticos de oposición más antiguos y respetados de Uganda the Democratic Party estuvo estrechamente relacionado con el hecho de que existía la percepción popular de que el líder del partido Norbert Mao había sido coaptado por el régimen sí al respecto a la segunda pregunta en realidad tengo que ser honesto no soy un experto en el tema de los sistemas autopistas desafortunadamente no tengo una respuesta inteligente a esta pregunta lo siento pero lo investigaré gracias muchas gracias profesor luke continuamos con dos preguntas para el profesor guillermo como repercuten en la estabilidad de camerún los conflictos entre pastores y agricultores esa por un lado por el otro lado como se encuentran las relaciones franco-cameroonesas bien yo creo que voy a empezar por la segunda parte que me es mucho más clara que la primera la Francia fue y es históricamente un importante aliado de camarones y en ese punto aproveito inclusive yo después quería también poder hacer una pregunta al profesor Florent justamente sobre la Francia afrique y sobre si ella no se trata más de una relación estructural y mucho más permanente que los sus atores pero enfim voltando a camarones fue historicamente un parcero importante de la Francia en el continente y la construcción de esas relaciones se dio a partir de relaciones muy próximas con sus liderazas justamente al molde de las relaciones neocoloniales franco-africanas esas relaciones se mantiveram bastante próximas y bastante afinadas hasta la segunda década del siglo XXI como ejemplo a gente puede pegar el año de 2008 salvo engano en que en una visita de Nicolas Sarkozy al camarones ambos los países assinaran un nuevo acuerdo de defensa mutua estableciendo renovando los lazos que habían sido establecidos en el contexto de la independencia entonces mostrava la continuidad de esa relación un otro ejemplo importante y este tal vez sea aún más importante porque justamente mostra esa inflexión son las elecciones de 2011 y en camarones elecciones esas también obviamente vencidas por Paul Biard en que en este momento nosotros tenemos críticas por ejemplo del representante de los Estados Unidos no exactamente a los resultados de la elección sino al proceso de la elección y la declaración a época de Alain Juppé fue de reconocer el resultado de las elecciones y decir que ellas tenían corrido dentro del esperado en un reconocimiento en principio de su propia legitimidad lo más interesante es que diante de críticas que vieran de otros atores europeos y de la propia Unión Europea el discurso francés se alteró en el sentido de mantener evidentemente el reconocimiento del resultado de las elecciones pero de questionar en alguna medida el proceso y afirmar que el proceso necesitaba de alguna forma de revisión eso generó un cierto ruido en las relaciones bilaterales entre camarones y Francia y ese desgaste tiene se intensificado cada vez más desde entonces con cuestiones muy sutis que van desde estos pronunciamientos críticos al proceso hasta incluso eventualmente las visitas de presidentes de parte a parte que son muy veloces y se quedan duran un día por ejemplo que en lenguaje diplomática por veces demostra falta de prestigio pero volto a resaltar algo que yo falei no inicio es no mínimo curioso a mi ver que este desgaste en las relaciones caminhe de forma muy semelhante a intensificación de las relaciones de camarones con la China que es un parceiro importante y es actualmente el principal parceiro comercial camarones y que no questiona la democracia o no camaronesa como alias hasta 2011 por lo menos la Francia tampoco lo hacía entonces esta es la respuesta que yo tenía para la segunda pregunta en relación a primera pregunta especificamente la disputa entre pastores y agricultores en camarones definitivamente también no está en mi radar y por tanto no voy a arriscar a hablar de lo que no sé muy gracias muchas gracias profesor Guillermo tenemos dos preguntas para el profesor Igor la primera de ellas teniendo en cuenta que medios de comunicación le han puesto el sobrenombre a Ruanda del Singapur de África usted considera que el régimen autoritario de Pol Cagame puede justificarse si a cambio se ha logrado que este país esté creciendo tanto y la pobreza se esté erradicando año tras año eso por un lado por otro lado Oscar Godoy pregunta partiendo de su referencia de Ruanda como una dictadura etnocrática cuáles son concretamente las bases democráticas infringidas que le definen como dictadura Perfeito Muito obrigado Jerónimo novamente e también a audiencia pelas questões creio que a segunda questão yo ya tenía me adiantado un poco en mi última intervención especificamente el caráter dictatorial y autocrático se refiere a estos dos puntos competición y participación al banimiento de los partidos políticos de oposición los principales partidos políticos tienen realmente chance de concorrer ellos están banidos hubo dos tentativas de cadastro de candidatos con gran potencial a competición pela presidencia del país que es el punto más sensível y ambas fueron presas a Victor y Gabir fue presa en 2010 y a Dayan Riguaga fue presa en 2017 básicamente eran las principales lideranzas de oposición que tenían condición a competir o Paul Cagamé también tiene un sistema de inteligencia que es capaz de producir inclusive assassinatos en países vizinos de lideranzas políticas entonces particularmente no veo muchos criterios que confrontan el hecho de que es un régimen autoritario y por más que él se diga representante de todas las etnias as etnias realmente que participan del poder son embora está certo houve alguna manifestación informando que no há más la posibilidad de se declarar en filiación étnica pero en práctica son justamente las personas que hicieron parte del movimiento que fueron atacadas por el genocídio y hoy se filian se reorganizan junto al RPF entonces por más que no sea declarado es efectivamente un regime etnocrático portanto el punto que no es si defiendo la etnocración creo que mi papel principal es la explica yo creo que el gran desafío es como que estos estados van se mantendos estáveis y ahí voy para la primera pregunta es como que una etnocracia se mantendos estável en un ambiente de grande pressión porque hay pressión de grupos armados en la vizinhanza y estos grupos obviamente pressionan para que el regime se fragilice y hay también una oposición política importante creo que la moeda de troca del de poca gamé es la moeda de crecimiento económico es justamente lo que el regime gustaría que se hablaba que se divulgaba que es la singapura de afro que realmente hay un gran crecimiento económico hay una disminución de desigualdad social de gine y de fact esto tiene ocurrido entretanto es para un grupo seleto un grupo que permanece como digo dentro do país o que me parece o que no é à toa que o próprio governo de ruanda cria tanta inimizade entre países africanos por um lado consegue produzir uma tentativa de liderar na unión africana processos de novos programas de desenvolvimento financiando esses programas inclusive e por outro lado ele cria inimigos importantes recentemente houve fechamento de fronteiras com Uganda as relações com a república democrática do Congo são péssimas justamente porque há uma tentativa de exportação do conflito para os seus vizinhos e a tentativa de exportação do conflito para os seus vizinhos produz instabilidade regional que é um grande problema então em relação ao crescimento econômico acredito que acho que a moeda de troca desde as ditaduras latino-americanas mais tradicionais até o novo autoritarismo que tem surgido é sempre o crescimento econômico o crescimento econômico é uma das moedas de troca para a aceitação de um regime mais autocrático a não alternância de poder por um lado ou a não participação a não competição política por outro então o problema é até quando isso vai durar até quando a população vai conseguir se manter controlada a oposição controlada e os problemas da república democrática do congo acabam diminuindo nos dias atuais porque era o grande era o país que efetivamente competia do ponto de vista de qual país vai conseguir resolver os seus problemas internos anteriormente e no caso da república democrática do congo por mais que tenha sofrido duas guerras muito cruentas com quase seis milhões de mortos as duas foram percretadas pelo regime de Uganda e Ruanda hoje consegue realizar uma liberação política que é considerável comparativamente você tem hoje a eleição e a presidência de uma pessoa no congo que era o maior mais notório opositor político tanto do regime do Lohan Kabila quanto do Josef Kabila quanto do próprio Mobutu Cezeseco que é o Félix Tikesek então assim você tem algum tipo de transição na república democrática do congo e em Ruanda não eu não sei que tipo de instabilidade no médio prazo isso pode produzir em Ruanda se continuar apostando apenas nessa nessa propaganda da Singapura africana eu acho que em médio prazo há grande potencial de instabilidade naquele país Muito obrigado professor Castellano termino com uma pergunta para Flor que tem duas partes que tanto creem que tem influido o descobrimimento de efeitos petrolíferos na relação entre França e Chad e de que forma se pode aprovechar a explotação de este recurso para o desenvolvimento socioeconômico em Chad resposta contraintuitiva quando se descobriu os recursos petrolíferos o Estado francês quiso cambiar sua política externa no continente africano e tratou de pedir uma série de esforços de democratização a Idris Deby e foi o pior período de retrocesso democrático do país para ilustrar e Idris Deby constituiu ONGs pantalhas para poder apoderar de os dineros públicos então eram ONGs em papel pero com puestos ocupados por membros cercanos de seu clan que estavam em uma empresa de redirecionamento dos recursos entregados isso para evitar a toda costa o controle dos socios europeos ou occidentais como eu dito estes recursos não permitiram desenvolver uma base econômica viável e perene em chave assim as coisas o petróleo serve ante todo a financiar os operativos militares internos e externos do Estado e de no basta não são suficientes e o Estado francês em conjunto com a União Europeia apoiado por Estados Unidos mas também a OTAN aprobado nos últimos dois anos uma série de planos de financiamento do ejército de Chad minha resposta então é a seguinte não mudou em absoluto a relação entre Chad e França e de facto implicou mais abejas ao redor do potê de miel geoestratégico mais estão trabalhando para assegurar a supervivência deste regime militar muito obrigado em conta o tema do dia e claro aproveito para o autoritarismo na moderação porque é o tema do dia de hoje então está bem a pergunta é podemos falar então ou mais podemos definir essas palavras para África é dizer autoritarismo ou dictadura podemos falar de um autoritarismo que se pode encontrar em vários lugares de África ou o autoritarismo é característico para cada um de os países de que hablamos hoje ou hay que pensar en uma palavra nova ou como podemos entender esse concepto de autoritarismo para África o que quiera de pronto voy eu porque já escrevi algo no chat então a mi me gusta muito esta palavra de anocracia é uma mezcla de inestabilidade de prácticas desviadas democráticas de autoritarismo de relaciones personales hay uma falta de gobernanza de governo de autoridade de legitimidade eu creo que aqui depois como tratamos o transplante do estado moderno a hibridação os desvíos de os principios de governo minha convicção total como politólogo que não sou sim sou tristemente é que o estado é uma máfia é um funcionamento mafioso se pagam lealtades quando o estado não tem os recursos para comprar as lealtades os problemas estão na esquina se ve desde Estados Unidos passando por Suecia até Tachar os países africanos faltam recursos e por consiguiente não conseguem encontrar a agência social que possa garantir relações sociais não violentes independentemente da história etc etc muito obrigado Flo não sei se algum outro dos conferenciais estes querem participar a me gostaria de falar no continente é muito grande cada país tem uma situação muito diferente por exemplo quando lê a tesis de maestria de Meles Senawi o difunto arquitecto da etnopía etnofederal ele não se oculta ele diz não eu não acho que agora mesmo na etnopía se den as condições para poder instaurar uma democracia como a que o occidente e eu sou desenvolvedista acho que aqui falta um sistema autoritario porque para que haja uma democracia ao estilo occidental nos niveis de desenvolvimento e sobre todo de formação política que em países vai com tasas de analfabetismo de 60 70% no se dan eu veo muito hipócrita quando se juzgam os casos africanos desde uma perspectiva europeia quando entende etiopía e ve que se organizan eleições porque se organizan essas eleições porque muitas vezes a União Europea por exemplo vincula que haja essa pantomima que sabe que é uma pantomima a a concesão de ajudas ao desarrollo que ao final essas ajudas ao desarrollo sabemos todos por onde vão o que ha dicho Flogan de anocracia me gusta muito en caso de Eritrea pues no es una dictadura clásica autoritaria férrea en el caso de Etiopía si que se corresponde más con lo que ha intentado establecer ahora Abiy Ahmed ese intento de yo estoy aquí mostrando que quiero ser un demócrata pero al final sigo teniendo ese cuño autoritario que era marcada en la casa desde 1991 es complejo yo creo que es muy complicado jugar cada caso es muy diferente y desde luego la cuestión del desarrollo está ahí muchas gracias profesor Mario algún otro Luke si muy breve soy muy esquéptico sobre la tipología de régimen que es tan común en ciencia política en términos generales creo que oscurece más de lo que revela la pregunta tal tipología nos acerca a comprender el equilibrio de fuerzas sociales que que construyen el orden político nos permite comprender mejor cómo se reproducen estos sistemas y regímenes políticos tenemos que tener cuidado de no depender demasiado de estas tipologías que terminan produciendo categorías recíprocas residual categories residual muchas gracias luke particularmente duvido que eu conseguisse acrescentar alguma coisa de muita qualidade depois das exposições dos colegas mas evidentemente até pela formação em conjunto e pela proximidade com o Igor que é um grande amigo a discussão me faz lembrar a própria discussão de autores como Christopher Clapham e a própria discussão que esse seminário propõe sobre a natureza do Estado no continente africano se a gente precisa questionar e a meu ver a gente precisa questionar a natureza do Estado no continente africano inclusive para contemporâneas do continente africano usar conceitos como democracia ou ditaduras ou autocracias me parece complicado e talvez pouco útil especialmente quando de novo e aí volto para a minha provocação no início da minha fala quando aqueles atores que muitas vezes são classificados por alguns como ditadores ou autocratas se usam justamente do discurso da democracia e quando estes atores só são criticados na natureza do seu regime quando outros interesses especialmente geopolíticos são destacados de toda forma portanto não tenho certeza se esses conceitos nos ajudam efetivamente e se fazem efetivamente alguma diferença em termos do nosso entendimento dos funcionamentos no continente Obrigado Muchas gracias Guillermo Igor quer terminar Sim complementando portanto o meu argumento também vai por este caminho semelhante ao dos colegas eu acredito que primeiro o conceito de democracia ele já na ciência política é muito problemático até mesmo para lidar com os países ocidentais o mundo que nos é mais próximo então por isso inclusive trouxe a ideia de poliarquia como vamos já começar para um outro nível uma democracia que já está em uma outra dinâmica uma outra possibilidade mas mesmo a ideia de poliarquia é sempre um dever são tipos ideais que nos ajudam a abstrair eu acho e a tentar comparar mas se nós fôssemos colocar acho que talvez nenhum país do terceiro mundo poderia ser classificado como uma poliarquia nos dias atuais todos estão nesse nível de anocracia inclusive o meu que parece estar em processo de consolidação democrática mas aí há retrocessos algumas regras que mostram uma certa um certo abuso de elites em relação ao poder político portanto eu tendo a direcionar minha análise para esses elementos o que garante a legitimidade do estado do regime e daquela conformação de forças políticas que está no poder se a gente for ver a China há quantas décadas a China tem uma certa estabilidade política e econômica e social mesmo sem uma democracia formal há oposições há mas é o país que mais cresce no mundo potencialmente a maior potência global nos próximos 50 anos então é claro que há resultados negativos e positivos para a população local creio que dos analistas a gente pode esperar é conseguir encontrar aqueles elementos que são os que sustentam a legitimidade de um regime ou de um estado e aqueles que podem fragilizar então há vários fatores que nós conseguimos observar nas falas dos colegas mas alguns deles parecem estar presentes primeiro o fator obediência a força física a força bruta o quanto que a força bruta militares elites vinculados ao poder da violência da força do estado é capaz de garantir durante algum período de tempo certa legitimidade o poder econômico o quanto que a economia é capaz também de garantir a instabilidade de alguns regimes durante um período de tempo é claro que estados que conseguem se industrializar e romper com barreiras da divisão internacional do trabalho vão ter muito mais legitimidade por muito mais longo prazo agora a gente está falando aqui de economias periféricas que são dependentes de commodities é como que o crescimento econômico sustenta no longo prazo muito latente e por fim as instituições políticas a democracia é apenas um elemento de relação da sociedade com as elites políticas e o estado então há tantos outros elementos inclusive a religião inclusive a etnia e eu acho que a gente deveria analisar muito mais os elementos de estabilidade e instabilidade que estão ali sujeitos de nos mostrar momentos de crise eventuais conflitos ou progresso em alguns países que a gente acha que não vai existir só porque não tem uma poliarquia nos moldes que lemos nos livros sobre Europa ou Estados Unidos eu vou muito para esse caminho que o Guilherme também coloca qual é o fundamento da legitimidade que garante a autoridade política é por aí muito obrigado que essa generalização aparte de ser peligrosa é volver a caer nos mesmos estereotipos de África que temos tenido sempre o outro o outro que tendría que terminar é indiscutiblemente independientemente de 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 o nome que lhe pongamos seja democracia seja democracia seja autoritarismo o que seja o que se hemos visto e creo que os casos dos últimos dos dias nos hablan de isso é de uma tendência a procesos que si podemos categorizar pacificação de África por exemplo estabilização de África por exemplo o África de hoje não é o África de hace 30 anos onde sim encontramos uns processos de pacificação e de incluso alguns casos falam de democratização aunque eu não quisiera usar essa expressão porque em alguns casos vemos muito maior respeito por os direitos humanos vemos desenvolvimento econômico vemos incrementos no índice de desenvolvimento humano que creo que são condições que deveríamos mirar e sobre todo que deverían sacarnos da essa percepção histórica que temos tenido de África como como o último nível em termos de desenvolvimento tanto econômico como político para terminar dois coisas quero agradecer a os professores Guilherme e Igor desde Brasil muchísimas gracias ao professor Mario desde España e aos colegas e grandes amigos Florent e Luc desde aca de Bogotá por habernos acompanhado o dia de hoje e termino con o seguinte que é nossa invitação ao último dia do seminário que será mañana en a que miraremos dois tipos diferentes de sistemas políticos que são monarquias por um lado e um conceito bastante conflictivo de que falaremos amanhã que são estados em desintegração para a primeira categoria os casos de Marrocos e Lesoto para a segunda os casos de Somalia e Libia novamente para nós é um prazer de que tivéssemos por sua assistência e que tenham uma feliz noite até lhe obrigado tchau muito obrigado Silvia Adiós.